Aquí le vengo, ya lo lleva algo largo, anda sudando, es que es bastante, es bastante, pero por allá no me voy a poder meter, es que a mí, por eso, es de tener cuidado, el hielo anda bravo, porque yo no he hecho nada, hielo, ya te quito la bravura, bravo anda porque no he hecho nada, yo vi que ahí estaban ellos, que a ver que desacuerdo tenían, podemos saber qué es lo que es, va a despelear el hielo, bravo anda, que la tina quería grabar, no seas tan chambroso hielo, la tina quería grabar y la Kenny le quitó el teléfono, vos viste, y no yo, que bien, yo todavía le dije a la tina, tina si andas al teléfono no te descuides porque la Kenny te lo va a tarasquear, ella me lo ha dado fíjate, yo oí que habían, entre ellas estaban hablando allí, este, y esa era la perrura y la tina, ella me dijo, deme la cuma, tenga el teléfono, la tina te enojaba conmigo en vez de estar enojada con la Kenny, ¿y por qué con ella? porque ella te quitó el teléfono, que este hielo no es muy alentado, es algo sobado, no es muy alentado, se van a hacer viejitas las dos rápido porque los enojo, y si me hago viejita, ¿qué pues? así es que amigos, no sé cuántas veces hayan visto, el hielo afuera, viejita, mucho enoja, enojada la tina, pero hoy sí se enojó, le sacó este, el coraje, es que este hielo viera que sí, no sé de qué manera fue tan rápido, porque, a ver cómo fue, pero, tuvieron algún cruce de palabras, usted hielo que nos explique ahí, qué fue lo que pasó directamente, y que por nada pelea y el don, la tina fue, pero las palabras, usted dijo, la tina si no se puede, porque era así, de grande final, ay hielo, ahí viene llegando el amigo Tulio, ¿cuál es esto ahí? ah, él es, es buena, por la expedición, ¿cuál es esto? ¿cuál es esto? ¿cuál es o no? no, es este, es volada de flor, hola, ¿qué tal? hola, esta la voy a dar porque la voy a traer ocupada, hola, hola, y estos, ahí están descansando, así es de que, vete o nada, me siento, jajaja, los montes antiguos, las flores antiguas, jajaja, ya me quedan sin flora, jajaja, 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 mor, ¿te trajo tierra, mor? ¿no te viste corvo, porque quieres? corvo no, pero, ¿cómo así? ¿dónde está? latina, la anda, ¿o sea que latina la trajo? latina corvo traí, ¿y a quién lo dio? ay, lo tiene, y el hielo buscando corvo, ¿y el está vestido? pero latina no se lo prestan, latina anda un corvo, pero ahí está desocupado, ¿sí? el es el que está al frente, me doy esta visión, yo no puedo grabar, ah, si no me lo sabía, el amigo Tulio, ¿cómo estamos? ¿estamos? ¿estamos? yo me voy a meter por aquí, así es de que, amigos, este, para los de ahí, del canal de El Sabor, ¿Furpa? sí, este, los que no conocen, al amigo Tulio, el amigo Tulio, es este, el encargado de mi accidente, para acá, de sacar adelante, a lo que es El Salvador Expedición, trabajamos en conjunto, para los que no lo conocen allí, este, pues, somos tres cabezas, trabajando con el mismo objetivo, Primo Leire, mi persona, y el amigo Tulio, que es quien está al frente, en El Salvador Expedición, por allí, integrante de El Salvador Expedición, desde hace, ¿qué? creo que, no sé si siete meses, o seis meses, por ahí, amigo Tulio, no sé qué quería decir ayer, 8 meses, más o menos, así es de que, hace ocho meses, él llegó a la plataforma, de lo que es El Salvador Expedición, a poder, este, ayudar al amigo Nelson, así es de que, él es el encargado, de estar ahí al frente, este, en la plataforma, él es el, el que hace todo ahí, el tejido y maneje de la plataforma, por mi estado de salud, y este, pues, mientras mi estado de salud, no mejore al 100%, pues, ahí va a estar el amigo Tulio, siempre, y si algún día mejora, pues, nos van a ver caminando, haciendo recorridos, ojalá que sí, a los dos por ahí, así es de que, no sé qué le quiere decir ahí, a los amigos, a los amigos de, el salvador, que es, sí, este, pues, ahí un saludito, a los amigos de, ¿cómo se llaman ustedes? eh, de cada, ¿usted es Jenny? no, Kenny, ajá, ¿y ellos? aquí le dicen, hielo, latina, pues, la verdad, yo a ustedes no los conozco, para eso se trata, para conocerlos, sí, así es, y darle la bienvenida, pues, al hogar del amigo Nelson, pues, él es una gran persona, y pues, saluditos ahí, siempre, ten pendiente, de revisar nuestro canal, que es el salvador Expedición, ajá, así que saluditos a ustedes, el salvador, junto, sí, ahí pueden ir a suscribirse, también, a su canal, sí, ahí van a estar los videos, en ambos canales, por ahí, pues, este, he grabado, ahí unos pedacitos, que por ahí, los va a estar remendando, el amigo Tulio, más adelantito, y, este, ahí van a estar los videos, y, como digo, pues, este, gracias, la verdad, porque la labor que se han tomado, es una labor humanitaria, y es de, de cuestión de amistad, sí, y, pues, eso es lo único que nos une, creo yo, y, y, gracias, ese tiempo, de, de poder hacerme la visita, y no solo la visita, sino que también, pues, hacerme un trabajo arduo, que, que yo no lo puedo hacer, en este, en estos momentos, pues, y, pues, como digo, este, no hay palabras, para especificar el agradecimiento, sí, ahí andan los bichos con todo, yo todavía no, me he tirado el primer machetazo, sí, por ahí viene, me tiene, anda cansada, me he sudado, anda, sí, y yo, qué diablo voy a estar, bien, yo que diablo voy a sudar, aunque sea, a ver, si se puede, si no, pues, ay, no, pero está alto, está alto, pero, este está bueno, para hacer pupusa, ay, cuantas matas hay, mira, ya hay otra sazón, y mira, mira, aquel que está allá, está bien, hombre, ya no lo alcanza, y está bien tiernito, mira, para pupusa, sí, o para picarlo, y hacerlo frito, sí, pero ya pequeño, quizás no hay, por ahora, por acá, está muy pequeño, sí, está chiquito, otra para la cámara, y ya, ah, esa es ceniza para los panes, vaya, ya van dos, ya, ya van dos, ya terminó grabando, se cortó, todavía no, 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 ahora voy a enfocar a usted, ¿para qué? ah, no, porque usted es la principal de la cámara, no diga que no, lo que no, no, pero entonces vamos a buscar aquí la, la verdad, mire qué bonito está, ahí hay mil para mí, mire qué bonito se mira el cielo, sí, pero ya vamos a ver cómo le mando, a su lado, hermoso, como dijo aquella beckin, el palograma, no hombre, mira qué bonito se mira de aquí, qué anda, no, no borrémoslo y hagamos iniciativa de vuelta, porque, porque no estaba usted, ah, mira el espacio más grande, sí, sí, hola, revíselo hacia la carrerita, ya anda peleando, y si no, lo que hacemos usted, le vamos a ver qué hacemos, a mí un paro cardíaco me va a dar, creo yo, ah, no se aflija, que te queda, el muerto me lleva a la casa, el doctor, el doctor, él toca, tiene infinidad de talentos, de todo, sí, oh no, pues qué bien, eso es lo más bueno, y lo más importante también, porque puede hacer masajes, no, vaya, lo vamos a contratar, para que me haga masajes, a mí, no pues sí, porque, así como ahorita, ya me duele aquí, estos cordoncitos, aquí de la nuca, entonces me tiene que hacer, algún masaje, ajá, así, así, no, no, gracias la verdad por venir, estaba, estaba un poquito, como, así tímido, callado, me sentía, no, es que me sentía así, como que, me habían olvidado, la verdad, y, y ya pues, yo tenía tiempo, ya no, sí, yo igual, ya no me acordaba mucho de usted, porque yo le decía, quién es él, pues le decía, quién es, y nosotros siempre, todavía estaba mi cuñada, cuando él pasaba vendiendo, mi cuñada siempre le compraba, siempre me conocen por tierrita, porque solo así, así este, y depende del lugar donde esté, en cada lugar donde tengo, tengo, tengo como un sobrenombre, si voy allá arriba, a la, por lo menos a, allá Pondedula Rodríguez, sí, el Chagüite, entonces allá, me dicen, otro, otro, otro sobrenombre, oh, depende del lugar donde andado, siempre este, y ahí digamos, va otro, digamos, van de la casa, allá a hablar allá, no van a entender, por qué le dicen otro nombre, lo que voy a hacer es, perdón, voy a hacer este, hacer otras tomas para mezclarla, ah, pues denle a la cámara, porque ya con esas no, yo estaba desmovida, yo con estas manos chuecas, así me hacen, entonces, ahí había estado, ¿cuánto tiempo tiene al canal? y ¿cuánto lleva? y ¿cómo se llama ese canal? El Salvador Expedición, sí, por ahí, si, al video vamos a revisar, estamos un poquito pequeños, porque la verdad, andan bastante integrantes, no solo nosotros dos, lo integramos este, tres con una persona que, que pues este, es un primo mío, y pues, él es parte del Salvador Expedición, porque es el que, quizás este, económicamente lo mueve, ajá, el que maneja digamos el, la economía, ajá, entonces este, por eso es de que somos tres, pero en realidad este, el propio dueño del canal es usted, o, yo soy este, la persona que, que inició el canal, y pues el propietario, si, sin embargo pues, yo no me doy el lujo de decir, de que, de que yo pues, tenía el fondo, para, para echarlo a andar, porque, cuando uno comienza, con cualquier plataforma, o sea, es algo, que, si, de cero, y necesita fondos uno, si, ojo si tienes razón, entonces, lógicamente, este, siempre hay, buenas amistades, buenos familiares, gracias a, gente no quebró la plataforma, porque hoy en este estado, que yo no pude trabajar, entonces, quien se va a preguntar, como es que aún circula la plataforma, porque yo no puedo, ajá, si, así tiene razón usted, entonces tiene que estar una segunda persona, para, para poder este, auxiliar a ese canal, si, y esa persona, pues este, también por ahí, este, decirles de que, si no han ido, a lo que es el canal, de lo que es este, enigma paranormal, es el canal hermano, del Salvador Expedición, es, es otro, que es, es hermano del Salvador Expedición, porque, este, es de mi primo Leire, quien es, el que, inició, este, pudiendo auxiliar al Salvador Expedición, cuando, cuando estaba naciendo, ah, entonces, de ahí, nació, por eso, es, es un hermano canal, de, de, de ese otro canal, de lo que hoy en día, ya tiene, pues, cuatro mil amistades, y fracción, eh, que es el, de la Expedición, y, y el otro, pues, está creciendo, no sé, creo que anda por, no sé si andan por, por, seiscientos, setecientos suscriptores, en el otro, pero los otros saben pequeños, pero, ahí va para arriba, no sé, no estoy muy, muy al tanto, o mil, no sé cuántos tiene, la verdad, no lo he visto, tengo días de no revisarlo, ah, pues, sí, pero ahí va para arriba, eh, va, vamos a regresar en el, siguiente video, saluditos,